Hola chicas, bienvenidas una vez más. Estoy bien, bien contenta y emocionadísima porque ya estamos en el añito 2017. Se fue súper, súper rápido volando. Y el videíto que te traigo para el día de hoy son esos productos que me enamoraron, que me encantaron, del año 2016. Y tengo muchos productos que mostrarles. Quiero empezar rapidito para que no se haga muy largo este video. Pero tampoco olvides de seguirme en mi red social de Instagram, Yaritza Makeup. E incluso suscribirte a este canal por si no lo has hecho todavía para que no te pierdas ni uno de mis videos que subo semanalmente. Así que nada, chicas, si quieres ver cuáles son esos productos que me enamoraron para el año 2016, solo sigue viendo. Bueno chicas, voy a comenzar por este primer producto que ven aquí. Este producto es para los poros. Este Benefit es el Deporfectional. Es un minimizante de poros para la apariencia de los poros. Me encantó este producto. Lo utilicé tanto y tanto y tanto. En el 2016, esta es la segunda botella que compré a mediados del año. Alrededor de agosto creo que compré esta segunda botellita que todavía me queda. Sí, pero ya se me fue una completa y una muestra. Me encanta este producto, chicas, porque de verdad me ayudó muchísimo y ayuda muchísimo para minimizar la apariencia de los poros. No es que yo tenga unos poros súper, súper notables, pero realmente ese poquito que se nota me lo cubre perfectamente. Así que este sí es el primer producto para mí que fue uno de los mejores para el 2016. E incluso que es uno de los mejores, como ya mencioné, y nunca voy a dejar de utilizarlo. Eso creo. Tal vez lo cambie, pruebe otros productos, pero este me encanta. Tengo dos bases también que quiero mostrarles, chicas, que fueron mis bases más utilizadas del 2016. Y tengo que empezar por la de Becca. Esta que ven aquí la mencioné, si no me equivoco, en mis favoritos de algún mes. No recuerdo muy bien, pero sí la mencioné como una de mis favoritas porque realmente esta base, chicas, es la mejor. Si no tienes esta base, te recomiendo que la consiga. Es la mejor. Si tú quieres full coverage para tu rostro, te recomiendo esta. Esta siempre la utilicé para ocasiones especiales, para fiestas, para salir en la noche con mi esposo. Realmente la utilicé para eventos especiales e incluso para cuando me sentía que quería estar muy glamurosa. Esta era la que utilizaba ya que es cobertura completa y te deja la piel súper, súper brillante, súper encantadora. Me encanta. Realmente, pruébala si no la has probado. Pero sí, esta la utilicé muchísimo, muchísimo en el año 2016. E incluso también tengo esta que ven aquí. Y esta es la foundation en forma de labial. Es en forma de labial. Lo van a poder ver aquí. Se mira de esta manera. Por lo que le ven, no le queda mucho. Realmente ya se me está acabando. Pero obviamente que se me va a acabar porque la llevé utilizando todo el año. Así que realmente, chicas, esto también es una cobertura de mediana a alta. Más fácil, mucho, mucho más fácil para difuminar que la otra. Pero las dos trabajan súper, súper, súper bien. Y esas son las dos bases que más utilicé y que más me encantaron para el año 2016. Pasando al concealer, tengo un concealer que es este que ven aquí. Este concealer es el NARS Radiant Creamy Concealer. Este concealer fue mi favorito por demasiados meses en el 2016. Lo paré de utilizar porque realmente cuesta un poco. Creo que son $29 dólares que lo utilizaba como my go-to concealer. Pero realmente tuve que parar de utilizarlo por un minutito. Porque es costoso realmente. Y no queremos gastar tanto en un tubito como esto. $30 dólares. Pero realmente para la primera vez vale la pena. Vale, vale mucho la pena. Pero sé que hay muchos concealer en el mercado. Que realmente te cubre todo. Y que no tienes que gastar tanto. Pero sí, este para mí fue el más que utilicé. Y uno de los más que me gustaron para el 2016. Ahora, ¿cómo cubro mis cejas y mis productos favoritos? Obviamente les tengo que decir que mis productos favoritos fueron de la marca Anastasia Beverly Hills. Y estos son los dos productos en conjunto que utilicé por todo el año. E incluso comenzando el 2017. Porque mis cejas están con la pomada de Anastasia. So que sigo utilizando estos productos. Les voy a mostrar rapidito. Aquí pueden ver que ya se me está terminando esta pomada. Pero realmente, chicas, dura demasiado. Demasiado. Se las recomiendo muchísimo. Porque me encanta. Y te da la cobertura completa de tus cejas. Pueden ver mis cejas ahí. Me encantan realmente con este acabado. Incluso para el área interna de la ceja. Te recomiendo utilizar este lapicito. Este lapicito que ven aquí porque es más suave. Es más suave y te ayuda a solamente rellenar poquito a poco. Y que no le des una oscuridad muy profunda. Porque no es lo que queremos para la esquinita interna. Así que sí, chicas. Esos son los dos productos que utilicé por todo el año 2016. Realmente, sin mentirle, por todo el año. Estos fueron los dos productos que utilicé para mis cejas. Un setting powder que tengo que hablar. Porque realmente lo he mencionado en otros de mis videos. Y es este de Air Spoon. Este setting powder, chicas. Les puedo decir que solamente cuesta alrededor de 10 dólares. Algo parecido. Pero miren todo el producto que viene adentro. Bueno, no van a poder ver mucho porque realmente no me queda producto casi. Pero viene demasiado, demasiado producto para solamente 10 dólares. Y es un setting powder espectacular. Lo consigues en las farmacias. O sea, te puedo decir, este fue el que utilicé prácticamente. Y el que he utilizado para todos los días. Mi todos los días setting powder era este. Por lo que ven, ya tengo que ir por otro. Realmente, chicas. Se los recomiendo tanto y tanto y tanto. Me encanta este colorcito. Es el Naturally Neutral. Es el que tengo aquí. Pero viene uno que se llama a sí mismo Translucido. Pero este es el que yo tengo, chicas. De verdad, me fascina. Me encanta. Es buenísimo. Y se los recomiendo. Y es mi top número uno del 2016. Falando a lo que es el bronceador. Si ustedes no saben, que yo creo que sí saben. Pero como quiera, se los voy a mencionar. Es mi top favorito, número uno de bronceado. Y es el Give Me Sun de MAC. De la marca MAC. Se mira de esta manera. Se mira así de esta manera. Por lo que pueden ver, ya se me está acabando también. Porque realmente son productos que no paré. No paré de utilizar. Me encanta este específicamente porque el colorcito de mi piel. Que es un color trigueño. Este bronceador es un bronceador con finalidad amarilla. Y eso es lo que más me gusta. Porque te da ese bronceado bonito. Pero a la vez natural. Pero a la vez no muy calgado. Pero realmente me encanta o me fascina. Este es mi top número uno en bronceados. Y nunca va a cambiar. Estoy segura. Puedo probar muchísimos más bronceadores. Pero este siempre, siempre, siempre será mi top número uno. Pasando a lo que es paletas o bloches. Les tengo que decir que utilicé varios bloches en todo el año. Pero realmente siempre volvía a esta paletita que ven aquí. Esta es mi paletita de e.l.f. La paletita de blushes de e.l.f. Los bloches se miran de esta manera. Siempre agarraba un poquito de todos. Y me lo ponía en mi mejilla. Realmente chicas. Esta fue la paleta que más utilicé para el año 2016. Incluso casi combinada con el blush de Milani. El Romantic Rose. Que siempre, siempre ha sido mi favorito para todos los días. Porque es un color muy suavecito. Que apenas se nota. Pero sí pueden notar un poco de frescura en tu rostro. Que es lo más que me encanta. Incluso chicas, sí. Estos, estos bloches de e.l.f. Pigmentan súper, súper bien. Y me encantan porque me queda muchísimo. Es para seguir utilizándolos por ahí para abajo. Me encantan. Realmente son, son buenísimos. Y también lo puedes conseguir en Walmart. En CVS. En Walgreens. En cualquier farmacia creo que vas a conseguir esta paletita de e.l.f. Y de verdad te las recomiendo. Pasando a lo que es iluminación al rostro. No sé si puedan ver el glow que traigo en el día de hoy. Chicas, es una combinación que tengo de estos dos bloches. De estos dos iluminadores que ven aquí. Primero que nada tengo el de Laura Geller. Este es el Ballerina. Me encanta este blush. Lo utilicé mucho en combinación con este. Para darle más intensidad a la iluminación del rostro. Que definitivamente me encantó. Y no sé si puedan notarlo ahí. Pero miren. La hermosura de este iluminador. Pero este de aquí fue uno. Bueno, mejor dicho. Casi el que siempre utilizaba. O el que siempre utilicé. O el que nunca dejaba de utilizar. No sé realmente cómo les quieran llamar. Pero sí. Este es el Soul Hollywood de Anastasia Beverly Hills. Y es un iluminador tirándole a oro. Que eso es lo más que me gusta, chicas. Porque el colorcito de nosotras. Un colorcito trigueño. Le va muy bien estos colorcitos que ven aquí. Ahora mismo como pueden ver. Hay un rotito ahí. Porque también le he estado dando muy duro. A este iluminador. Pero les puedo decir que. Para una salida en la noche. Para un evento especial. Y todas esas cosas. Estos dos iluminadores que ven aquí. Los juntaba para darle más intensidad. Pero si no fuera para una fiesta. O algo así por el estilo. Y solamente para el diario. Utilizaba solamente el Soul Hollywood. Y me aplicaba el iluminador con esta brocha. Que ven aquí. Esta brochita. Fue la que siempre utilicé en el año 2016. Desde que la obtuve. Y esta es la Morphe M501. Se mira de esta manera. Tiene la puntita perfecta. Y es ancha. Perfecta. Perfecta. Para este ángulo de aquí. De verdad que. Me encantó. Me encantó. Me encanta. Y me fascina. Y si chicas. Esos fueron mis iluminadores. Para. Favoritos de ese año. Y lo van a seguir siendo. Por supuesto. Porque si te encanta tanto. Un producto. Estoy segura. Que no vas a dejar de utilizarlo. Porque. Realmente. No. No te puedes desencantar. Tan rápido. Así que. Tal vez. Vengan muchos productos. Que sean. Iguales. O tal vez. Mejores. Pero. Nunca vas a. Dejar. Lo que realmente. Te gustaba. Y nada. Próximas cositas. Que tengo. Para mostrarles. Y que fueron mis lashes. Favoritas. Para. Estos últimos meses. Y fueron. Estas. Pestañas postizas. De la marca. Lena Lashes. Chicas. Estas. Pestañas. Postizas. Este es en el estilo Monroe. Y este es. El Jose. Jones. No. Si no me equivoco. Se miran de esta manera. Es que las he estado utilizando. Lógicamente. Y pues. No están perfectamente ubicadas. Pero si la pueden notar. Me encantan. Este estilo. Se llama. Se llaman. Así. No sé si lo pueden ver. Joneses. Y es de la marca. Lena Lashes. Y estas que ven aquí. Este otro paquetito. Es en el estilo Monroe. Y son las que llevo puestas. En estos momentos. O que. Este. No sé. Si las puedan notar. Muy bien. Pero si. Estas son las que llevo puestas. En estos momentos. Que me fascinan. Y estas son mis pestañas favoritas. Y las más que utilicé. Para ese año. Pasando a lo que son mis paletas de sombras. Ustedes ya saben. Y si no lo saben. Se lo vuelvo. Y se los repito. Mi paleta favorita. Es esta paletita. De la marca Lorac. Esta es la paletita. Número uno. De la. De la marca. Porque realmente. Ya han sacado de esta paleta. Ya van por la tercera. Pero. La primera. Es la que. Siempre me ha encantado. La que siempre me ha enamorado. Y es específicamente. Por estos colores. De aquí arriba. Estos colorcitos. De acá arriba. Me matan. Realmente. Me encantan. Lo pueden notar ahí. Siempre utilizo. El camel. Y el sepia. Estos dos colores. Específicamente. Siempre los utilizo. Como colores de transición. Porque dejan ese bronceado. Bello y precioso. E incluso. Me encanta. Que tiene. Tantas tonalidades. De blancos. Aquí en la esquinita. Para escoger. Diferentes tonalidades. Oscuras. En esta otra esquinita. Colores como. Rose gold. Y colores muy llamativos. Que puedes hacer. Tantos. Y tantos. Y tantos looks. Con esta paleta. Que. Si. Fue la más. Que utilicé para el año. 2016. Y que seguiré utilizando. Pero. Le acompaña. Otra paletita. Y es. Esta paletita. De. Anastasia Beverly Hills. Es la Mother Renaissance. Me encanta. Porque esta paletita. Miren. La belleza. De esta paleta. Me encantan. Estos colorcitos. Aquí. De color de transición. Son muy parecidos. A los de la otra paleta. Sepia. Pero lo más que me gusta. Es que tienen. Estos. Colorcitos. Aquí. De brillito. Para todo el párpado móvil. E incluso. Puedes jugar con los colores. Rosas. Rosado. Es uno más. Oscuro. Intenso. Otro más. Fushia. Otro con brillo. Pero. Diferente color. Un rosa. Este antiguo. Este colorcito. Es bronceado. Antiguo. Tienes. Este colorcito. Expreso. Que no se llama. Expreso. Pero. Es. Se llama. Cyrus. Amber. Que es el. Brown. Que está ahí. Puedes hacer tantos y tantos diseños. Con esta paleta. Que realmente. Tuve que incluirla. Porque la utilicé. Muchísimo. Muchísimo. Para el 2016. Desde que la compré. Y si. Esas son mis dos paletas. Favoritas. Pasando a lo que es. Mi. Rimmer. Favorito. Ustedes saben ya. Que. Es este que ven aquí. Este es el de la marca. L'Oreal. Y es el. Telescopy. Carbon Black. Mascara. Este. Esta máscara. Me encanta. Este rimer. Me encanta. Porque. No había visto. Otro rimer. Que te pusiera. Las pestañas. Tan largas. Y yo. Realmente. No tengo. Tantas pestañas. Pero. Esto. Hace ver. Mis pestañas. Muy. Voluminosas. Muy bellas. Y es por. Específicamente. La. El aplicador. Que tienes. Un aplicador. Muy finito. Y eso es lo que hace. Que. Pueda. Separar mis pestañas. Y darle. Tanto volumen. Y esta otra. Máscara. Que tengo por aquí. Esta máscara. Es de Maybelline. Maybelline. Se llama. Lash. Sensational. Full fan effect. Black. Y es. Waterproof. Waterproof. Y en el color. Black. Y déjenme enseñarles rapidito. Esta máscara. Miren. El aplicador. Me encanta. Esta máscara. Específicamente. Para las pestañas. De abajo. Me las alarga. Muchísimo. También. Esas fueron. Las dos máscaras. Que más utilicé. En el año. Y tenía. Que mostrárselas. Pasando a lo que es. El delineado. Ustedes saben. Tienen que saber. Si no lo saben. Se lo vuelvo y se los repito. Mi delineador. Favorito. Es. Este que ven aquí. Este es el tamaño. Este es el ejemplo. Este es. No es el full side. Porque el full side. Ya se me terminó. Pero este es. El de Kat Von D. Y es el tattoo liner. Tropper. Me encanta. Miren. El aplicador. Me encanta. Realmente. Este liner. Y lo más que me gusta. De este liner. Chicas. Es que. Te da la precisión. Perfecta. Para tú. Hacerte. Rabito de gato. Es tan perfecta. Realmente. No les miento. Chicas. Pruebenlo. Tienen que probarlo. Se los juro. Que no se van a arrepentir. Comprando. Este. Delineador. Es tan. Tan preciso. Es tan fácil. De hacérselo. Las que no saben. Cómo hacerse la línea de gato. No les sale muy bien. Comprenlo. Compren este. Porque realmente. Se los digo de corazón. Es muy fácil. El aplicador. Es muy fácil. Y yo sé que van a aprender. Así. Así. A. Poder hacerse. Esa línea de gato. Y que se ve hermosísima. Hermosísima en los ojos. Y te da una diferencia. Te hace ver tan diferente. Que realmente no se van a arrepentir. Comprense específicamente. Este que ven aquí. Realmente. No se van a arrepentir. Se los prometo. Pero. Aparte de eso. También tengo otro. Que estuve utilizando. Esto. En estos últimos meses. Del año. Como de septiembre. Hacia acá. Y fue este. Este que ven aquí. Este. La marca Too Faced. Este es el. No. Es el Sketch Marker. Este. Este. De Too Faced. El aplicador. Es bien parecido al otro. Este también. Me da mucha precisión. Pero realmente. Entre los dos. Este siempre el que fue. Fue siempre el que utilicé. El que nunca paré de utilizar. Y este. Lo utilizo. Porque. Pues lógicamente. Hay yo a saber. Cómo hacer. La línea de gato. Pues se me hace súper fácil. Hacerlo con este. Que ven aquí. Se me hace súper. Súper fácil. Pero si tú no sabes. Realmente. Este vale carito. También. Los dos valen como 20 dólares. Ya casi terminando. Voy a pasar. A lo que son. Mis labiales favoritos. Que realmente. No paré de utilizar. Se lo digo. De corazón. Y. Tengo que empezar. Precisamente. Tengo que empezar. Por el color. Que llevo puesto. En mis labios. En estos momentos. Si lo pueden notar ahí. Este labial. Es. Este que ven aquí. Es el de Kat Von D. Y se llama. Lolita. Me encanta. Chicas. Este labial. Nunca paré de utilizarlo. En el año. Realmente. Era. Eh. Un color. Es un color. Para todos los días. Definitivamente. Un color. Para todos los días. Super. 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 Natural. Super. Bonito. Realmente. Me encanta. Me encanta. Eh. Y si. Este. Fue uno de mis favoritos. Y lo seguiré haciendo. Pero otro de mis favoritos. También es de la marca Kat Von D. Y. Son. Este. Se mira de esta manera. Y este se llama Lovecraft. Eh. Por lo que ven. Lo que pueden notar. No tengo. Ya. Lipstick. Porque se me terminó. Pero. Si. Si. Pueden notar el color ahí. Es un color. Rosa. Déjame ver si puedo. Sacarle un poco de color. Si. Me encanta. Mirenlo ahí. Es este colorcito rosa. Que se ve tan hermoso. Pero. Tan. Tan hermoso. En los labios. Me encanta. Eh. Siempre está descontinuado. No descontinuado. Mejor dicho. Vendido totalmente. Muchas personas lo compran. Muchísimo. Y siempre se va. Fuera de venta. Eh. Pero. Voy a verificar nuevamente. Si ya. Porque el mes pasado. Verifique. Y no estaba. Disponible. Así que solamente estoy esperando. Que regrese. Para poder comprarme. Otro. Y si. Me encanta. Eh. Y. Eh. Próximo que tengo. Es este. Que. Eh. Compré recientemente. Pero que no paré de utilizar. Antes que finalizar el año. Y este. De Jera Cosmetic. Eh. Es. Se llama. Invasion. Y el color. Se mira de esta manera. Miren lo hermoso del color. Me encanta. De verdad. Me fascina. Estos colores son preciosísimos. Preciosísimos. Como les dije. Para todos los días. Me encantan estos colores. Que ya les mostré. Para todos los días. Me fascina. Y por último. El favorito. El especial. El único. Y el. Bien llamativo. Es. Este que ven aquí. Es. El de. Jeffree Star. Se llama. I'm royalty. Este. Color. Violeta. Chicas. Casi no me lo apeé. En todo el año. Realmente. Me lo ponía muchísimo. Porque. Es que es un violeta. Hermoso. 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 Definitivamente. Chicas. Este. Me. Me. Enamoró. Desde el primer día. Que lo compré. Me encanta realmente. Este color. Es. Preciosísimo. Preciosísimo. Y nada. Chicas. Por último. Por último. No quería dejar afuera. Este. Perfume. Que. Ven aquí. Este perfume. Que ven aquí. Chicas. Este perfume. Mata a mi esposo. Este perfume. Es. Yo creo que cualquier persona. Que tenga este perfume. Puesto. Cualquier mujer. Mi esposo. Se le va detrás. Realmente. Porque. Es que. Este perfume. Ya he comprado. Ya varias botellitas de él. Porque realmente. Huele riquísimo. 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 Por él. Fue que yo empecé a conocer. Lo que era. Este perfume. Este perfume. Se llama. Cool Water. Es el perfume. Cool Water. De mujer. Y es por. David Off. Chicas. Si no han olido. Este perfume. Les invito. A que vayan. Y lo huelan. Lo pueden conseguir. Creo que en Walmart. En Perfumanía. En todas las tiendas. Habidas y por haber. Creo que hasta en Target. Lo puedes conseguir. Me encanta. Realmente. Me fascina. Este. Perfumito. Me encanta. Me encanta. Lo utilicé muchísimo. Muchísimo. En el año. Y ya. Bueno. Ya mi esposo. De aniversario. Me compró también. Este. Esta otra botellita. Que realmente. Me encanta. Me encanta. Y no lo podía dejar afuera. Pero nada. Chicas. Yo creo que sí. Ahora sí. Finalmente. Finalmente. Terminé con todos los productos. Que. Favoritos. Para. El año 2016. Todos los productos que tenía. Aquí. Tengo un reguero. No quieren mirar para aquí abajo. Porque tengo un reguero. Ah. Incluso. Quería mostrarle. Mi nueva carcasa. Miren. Esta hermosura. De carcasa. Me encanta. Porque es súper. Fluffy. Me encanta. Me encanta. Es un regalito. También. Que mi esposo. Me hizo. De aniversario. Miren. Lo hermoso. Y lo suavecito. De esta carcasa. Si quieren saber. De dónde conseguimos esta carcasa. Déjenmelo saber. Porque se lo pongo aquí. En la cajita de información. Pero sí. Está hermosísima. Hermosísima. Ok. Nada. Hermosísima. Y nada. Chicas. De verdad. Que. Como ya les dije. Eso ha sido. Todos los productos. Que tenía. Para mostrarles. Mi obsesión. Para el 2016. Espero que te haya gustado. Este video. Si coincides conmigo. En alguno de estos productos. Solo déjamelo saber. Si hay alguno. Que no te funciona. También me lo dejas saber. Si necesitas alguna. Recomendación. Si tienes alguna duda. Solo escríbeme. Aquí abajo. O me puedes escribir. También. En mi Instagram. Yaritza Makeup. Que yo. Con mucho gusto. Te voy a responder. Y nada. Chicas. Eso ha sido todo. Gracias. 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 Por ver. Una vez más. Y por su apoyo. Y nada. Nos vemos en el próximo videíto. Chao chicas. Gracias. Gracias. Gracias.